Dos importantes actividades del mundo de las artes se llevarán a cabo al alero de la Municipalidad de Mulchen, la muestra de los trabajos realizados en el taller de óleo y la exposición de la ceramista Estela Elías. El hall de la Municipalidad de Mulchen fue el lugar escogido para realizar la muestra del taller municipal de óleos que estuvo a cargo de la profesora María Isabel Muñoz y que presentó obras relacionadas a lugares emblemáticos de la comuna en una exposición denominada Rescatando Sueños. La profesora cargo manifestó que esta fue una buena experiencia y señaló que los trabajos realizados por sus alumnos resultaron hermosos. Mira realmente para mí es enriquecedor darme cuenta que la gente a la que yo elegí para que ellos pudieran hacer lo que yo me imaginé que podían ellos extractar y hacerlo bien fue maravilloso y ellas también en realidad yo creo que fue una tarea de buena experiencia porque los trabajos realmente están hermosos y bien logrados. En tanto el alcalde Jorge Rivas valoró que con el apoyo de la Municipalidad se pueda llegar a este grado de perfección por lo que felicitó a todos quienes fueron parte de este taller. Se nota que ha habido un arduo trabajo que han crecido, que han madurado y por supuesto siempre hay cosas que mejorar, pero aquí tenemos unas hermosas obras de arte de espacios de la comuna de Mulchen que se grafican a través de la combinación de diferentes colores. Felicitar en especial a la señora María Isabel Muñoz que ella es la monitora, es la encargada de transmitir conocimiento a sus alumnas pero por intermedio de ella saludar también a todos sus alumnados hombres y mujeres, muchas más mujeres que hombres, pero que demuestran que a través del apoyo que nuestra Municipalidad hace, a través del Departamento de Cultura que dirige Milena, a través del apoyo que la Municipalidad realiza con recursos, con espacios, con herramientas para que la gente pueda desarrollar este tipo de arte, se puede conseguir este gran nivel de trabajo con un alto nivel de perfección. En tanto la Casa de la Cultura recibió la exposición de la reconocida ceramista local Estela Elías, quien presentó sus obras a la comunidad, ocasión en la que se pudo apreciar el trabajo que tiene cada una de las piezas realizadas por este artista. La misma ceramista señaló que el apoyo de la Municipalidad de Mulchén ha sido fundamental para poder mostrar sus trabajos. Trabajo más o menos seis horas diarias, todos los días, incluso a veces hasta los días domingos, pero de que conocí el barro, por así llamar a la grea, me fascinó, me llenó parte de mi vida que, bueno ya mis hijos ya están todos casados, todos grandes, que sentía que tenía su papá. Bueno, yo creo que es una invitación a todas las mujeres porque yo no soy tan joven y me atreví a empezar esto. Yo creo que todas podemos hacer cosas para llenar parte de nuestra vida. El jefe comunal por su parte se mostró feliz de participar de esta exposición porque ha visto el crecimiento del artista y la felicitó por la calidad de sus trabajos. Vi los inicios de Estelita en este tipo de trabajo y hoy día ver los avances, ver cómo ha crecido la calidad de sus trabajos, sin duda, es notable. Así que mis felicitaciones a ella, a su esposo, que ella lo dijo, es pilar fundamental también en el desarrollo de este tipo de arte. Agradecer también a nuestro Departamento de Cultura, por supuesto a Milena, a Elever, a Jaro, a todo el equipo que la acompaña también, a Pedro Pablo y a todos los que trabajan ahí, porque en definitiva como bien yo lo dije en mis palabras, todos hacemos un equipo en su diferente ámbito. Y aquí uno expresa su satisfacción de ver que el apoyo municipal ha servido para el crecimiento de artistas como Estelita. Ambas exposiciones se realizaron gracias al apoyo que entrega el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Mulchen y tuvieron una buena recepción por parte de la comunidad que destacó la calidad de los trabajos presentados en ambos eventos.